Mercedes Zunilda desiste de la querella contra el presunto autor intelectual de haberle provocado quemaduras de segundo y tercer grado tras lanzarle ácido del diablo. El pasado 20 de septiembre del año 2017, el abogado del acusado ofrece los detalles. En el día de hoy, nosotros habíamos solicitado el cese de la prisión preventiva por el vencimiento del plazo máximo de la misma, que es de un año. También el tribunal ordenó el cese como debió hacerlo, lo único que le mantuvo una prisión preventiva disfrazada porque le puso cuatro millones de pesos a un ciudadano que la misma víctima ha desistido en favor de él y que ha dicho que desistió porque recibió un resarcimiento. Entonces eso lo que significa es que el tribunal no aplicó justicia en este caso. Esos cuatro millones de pesos, no, no, es que la víctima ha dicho mediante ese desistimiento y ha confirmado que firmó ese desistimiento que ella desistió. Esos cuatro millones van al banco y luego habrá que devolvérselo a él. Lógicamente cuando el proceso termine, pues de todas maneras, él está en condiciones de demostrar su inocencia en este caso. Recordamos que por el hecho también guardan prisión los jóvenes acusados de ser quienes a bordo de una motocicleta rociaron el ácido a la víctima. Tomás Brito Paula, alias El Gordo, y Eury Negrón Rosario. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.